Me tocó escuchar y ver unos videos de lo que era la campaña por la Intendencia de la ciudad de Ushuaia. Los que competían con nosotros en el spot publicitario que habían armado, hablaban de la unidad, de contemplar a todos los argentinos, y inmediatamente después de hablar de la unidad y de que todos teníamos que ser buenos, decían, pero no vote a la Cámpora porque no tenemos por qué ser gobernados. O sea, un mensaje de confrontación. En el PRO estamos proyectando una ciudad que avance con ideas, diálogo y la unión de todos los vecinos. Pero en la Intendencia no hay segunda vuelta. Y si vamos separados, nos va a gobernar la Cámpora. Tito Estefani, Intendente, PRO Ushuaia. Pero sin tu apoyo, no vamos a tener la ciudad que proyectamos, sino la de la Cámpora. Es un mensaje feo, un mensaje de división, de estigmatizar a alguien porque pertence a una agrupación política. Afortunadamente el pueblo de Ushuaia no pensó exactamente lo mismo y un joven de 32 años hoy es Intendente de la ciudad de Fin del Mundo.